El pasado mes de abril, en el centro de adiestramiento de San Gregorio, la brigada paracaidista realizó un ejercicio para la certificación del grupo táctico de alta disponibilidad, en el que se pusieron a prueba diferentes capacidades. Para la realización del ejercicio se integran diferentes unidades de apoyo, como son unidades del ejército del aire para los lanzamientos paracaidistas, unidades de las FAMED para las operaciones de asalto aéreo y una batería de la Guardia Real, una batería de mando de artillería de campaña, un escuadrón de caballería y elementos de guerra electrónica. Tras este proceso, el grupo quedará a disposición del jefe de Estado Mayor de la Defensa durante el segundo semestre del 2015, garantizando su despliegue en cualquier parte del mundo en menos de 72 horas. Las jornadas han servido también para verificar el potencial de las unidades paracaidistas ante enemigos convencionales, en conflictos asimétricos y para hacer frente a las nuevas amenazas. La Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra es una de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas Españolas. Su alto nivel de preparación le permite desarrollar todos sus cometidos con garantías de éxito. La Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra